Vamos a resolver una multiplicación con números de cuatro cifras y en el otro lado un solo número. Hacemos la descomposición del 2.493 y nos quedan 2.493 y comenzamos a multiplicar 6 por 2, 12. Pues 6 por 2.000, 12.000. Añadimos los tres ceros. 6 por 4, 24. Pues 6 por 400, 2.400. Añadimos los ceros. 6 por 9, 54. Y añadimos un cero, 540. Y 6 por 3, 18. Vamos sumando cada uno de los resultados. 12.000 más 2.400, 14.400. Más 540, 14.940. Más 18, 14.958. Ya tenemos el resultado de la multiplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!